Es un buen día, ando de buena semenota Mamá sin cruda, anoche fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Allá en el rancho grande Vaya donde vivía, ve el aroma de la tierra Qué rico cuando llovía Desayuno con machiaca, a huevolas de harina Tortillas hechas a mano, frijoles, la cheve fría Las carreras parejeras, la raza se pone fiera Ten cuidado que los narcos allá sí son de adreveras La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña Las morritas, las más chulas, si cierto, pompa me extraña Es un buen día, ando de buena semenota Mamá sin cruda, anoche fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Se tenía que decir y se dijo la carne rifa Unos de asada pongo el patio sin cobrar una tarifa Cuando gusten los invito ponemos unos corridos Una que otra rola buena, especial para los dolidos Vamos a la playa, es tan corto con el mar de cortes Sin pedos en la troca del primo cabemos, hay dos, tres Quema mucho el sol, no perdona, dígales Que se lleven bloqueador La hielera, oiga señor, disculpe otra más de hielo, por favor Más helada que hay afuera, ve, está duro, ve el calor Es un buen día, ando de buenas se me nota Mamá sin crudano, que fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Es un buen día, ando de buenas se me nota Mamá sin crudano, que fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Un saludo, este vestimenta de vaquero Bien, acá, panchero Oguén, acá, panchero Oguén, acá, panchero